Después de tanto tiempo lejos de olvidarte Que me apareces y me dices que no has dejado de amarte Que vienes a buscar El tiempo no ha borrado lo que hemos vivido Nadie ha superado lo que viví contigo Y tú sientes lo mismo Te pasa que en este mes ya conoces que la entidad Que ahogan los recuerdos, no hay palabras Si esta casa hablara, confesaría Que somos barriocos que aman sin medida Si esta cama hablara, se convertiría En profesora de sexo y anatomía Si esta silla hablara, escribiría Un libro de piropos y de poesía Si este cuarto hablara, les contaría Historias de pasión, de amor y fantasía Si, si Una vez más Si no te pegas te levanta a la casa Directamente de la casa de la cumbia ¿A dónde? ¡Arriba! ¡Va! Esta vez, junto a Polito HC Para todo Uruguay, para toda Argentina y para toda Olivia ¿Cómo dice? Después de tanto tiempo lejos de olvidarte Que me apareces y me dices Que no has dejado de amarme Que vienes a buscar El tiempo no ha borrado lo que hemos vivido Nadie ha superado lo que viví contigo Y tú sientes lo mismo En posa que le temes Ya conoces bien la entrada Te ahogan los recuerdos No hay palabras Si esta casa hablara Confesaría Que somos un par de locos Laman sin medida Si esta cama hablara Se convertiría En profesora de sexo y anatomía Si esta silla hablara Y escribiría Un libro de piropos y de poesía Si este cuarto hablara Le escondaría Historias de pasión, de amor y fantasía A la gente de todo el país A la gente de Uruguay A la gente de Bolivia Como siempre Muchas gracias, loco Y como estas Me llego un privado al Instagram Era el amor que alguna vez Estuve a mi lado Pero fue Diciéndome Que no me podía olvidar Que si hoy nos podíamos ver Quería estar conmigo como ayer Y yo me tenté No pude evitar Llegué y la abracé Se puso a llorar Vistiendo perdón Me miró y me besó Y la historia de amor De nuevo empezó Y acércate Déjame sentirte mujer Recordemos como alguna vez Yo te hacía mía, baby No llores más Mira, solo déjate llevar No perdamos la oportunidad A tu lado siempre quiero estar Y yo me tenté No pude evitar Llegué y la abracé Se puso a llorar Pidiendo perdón Me miró y me besó Y la historia de amor De nuevo empezó ¡Ey! Una más para el cuaderno ¡Qué personaje!